Música Hace unos minutos, el Servicio Sismológico Nacional reportó que un fuerte movimiento telúrico se sintió en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas. De acuerdo con los primeros informes, el sismo fue de una magnitud de 5,8 grados en la escala de Richter y se registró a una profundidad de 10 kilómetros. Asimismo, medios internacionales reportaron que la fuerte sacudida se originó en Guatemala y también pudo sentirse en El Salvador, debido al choque de las placas tectónicas colindantes. Hasta el momento, las coordinaciones de protección civil de las zonas aledañas al epicentro no han reportado afectaciones ni datos materiales, sin embargo, esta aún es información preliminar. De acuerdo con la cuenta de Twitter de SkiAlert, el movimiento que se sintió en Chiapas fue consecuencia de aquel registrado en el vecino país del sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!